en la que se comparte educación musical en los niveles inicial, medio, terciario y de posgrado. Toda la información sobre nuestras carreras, cursos, talleres y actividades artísticas las encontrás en nuestra página web o en las redes sociales. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer la bienvenida oficial desde el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos darle la bienvenida a las jornadas de la carrera de producción musical artística de justamente nuestro conservatorio, el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Esta es una institución de enseñanza terciaria que ofrece diversas carreras musicales como la carrera de producción musical, las carreras de composición con medios mixtos, las carreras de instrumento y música de cámara, además de los postítulos y una formación inicial, el TAP, con una impronta única en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nuestra área tenemos dos carreras que otorgan títulos oficiales y con validez nacional. El Profesorado Superior en Producción Musical Artística creado en el año 2015 y la Tecnica Tour en Producción Musical creada en el año 2022. Estas carreras están pensadas para nutrir y formar a las músicas en las nuevas tecnologías para la creación y producción de proyectos artísticos. Tienen un fuerte eje en el desarrollo y la realización de prácticas profesionalizantes, brindando herramientas y experiencias diversas para desenvolverse en los campos profesionales relacionados. Cuentan en su currícula con materias como producción musical 1, 2, sonido en vivo, y 3, mezcla y mastering, taller de grabación, audiovisión, música y puesta en escena, entre otras. Además de materias específicas de formación técnico musical, como arreglos, armonía, análisis, etc. Dando un perfil técnico artístico muy interesante y configurando un espacio de formación único y relevante en el ámbito de la educación artística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les egresades del Profesorado, al tener la formación superior específica en este campo, pueden desempeñarse como docentes de música. Ambas carreras proponen el desempeño de los egresades en el campo musical y técnico, creando, diseñando y produciendo proyectos musicales como shows, performances, producción de sonido en vivo y en estudio, grabación, mezcla, masterización, realización de montajes sonoros para televisión, realización de cine, teatro, danza, etc. Importante destacar que esta es una carrera estatal, por lo cual es libre y gratuita. Apoyemos la educación pública y de calidad en estos tiempos que está siendo tan atacada. Les agradecemos a ustedes la asistencia, porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Y ya que estamos, paso a presentar a nuestro primer disertante de la segunda jornada del día de hoy, de la primera charla, que es el Profesor Santiago Capisto, que además de ser técnico, productor, sumamente solvente en el campo, con una trayectoria de muchísimos años, es un excelente docente, realmente de los mejores que he conocido. Esto corre por mi cuenta, además de ser un gran amigo y alguien muy querido. Y bueno, la propuesta de hoy es hablar sobre un dispositivo particular, muy adelantado a su época. Y bueno, ahora, sin más dilaciones, los voy a dejar con él, que nos va a contar por qué eligió este dispositivo y qué es lo que tiene de interesante para nosotros. Con ustedes, Santiago. Bueno, empecemos por la parte técnica, que es la más importante. Gracias a todas y todos. Sí, a todos. ¿Se me escucha bien dentro de lo que la tecnología permite? Si hace falta, grito un poco más. Pero vieron que es propio de la función docente, ¿no? Somos un poco vendedoras y vendedores ambulantes. Hay que estar por encima del piso de ruido. Bueno, primero los agradecimientos. No van a ser en 2X porque son muy importantes. Primero, a todas y todos, por sumarse en cualquier tipo de actividad de este orden es importante, es pensar con sentido histórico. Es pensar para la gente que viene. Y eso es algo muy importante. Porque si no detrás de mí la tempestad y que los demás se amaquen, entonces no me importa. No, está muy bien. Detrás de mí no viene la tempestad, viene gente. Yo soy formado en la educación pública. Todo lo que pude. Mi hijo está formándose en la educación pública y hacemos una gloria de eso. Así que agradezco el esfuerzo. Todo eso que dijo el profesor Kossiner, saben que como es mi amigo, todo lo que viene después y antes es de dudosa procedencia. Siempre es raro el momento en el que alguien muy cortesmente presenta a alguien que va a hablar. Es muy difícil. Quiero agradecerles a todas y todos los docentes que están allí, a la gente que participa presencialmente y a distancia. Voy a intentar hacer esto lo más entretenido que sea posible. Siempre es medio un chicle. En tal caso son mis impresiones como persona de a pie, como persona que usa un elemento, el profesor Kossiner dio ahí con un término clave que nos gusta, dispositivo, aparato, fierro. Tenemos en el lenguaje no académico un montón de nombres para eso. Y decimos fierros. Che, ¿te compraste un fierro? Fui al estudio, el profesor, fui al estudio de Claudia y tenía este fierro. Y vamos como en procesión todas y todos para usar ese fierro. Porque la realidad en América Latina es que no todo el mundo va derrochando por ahí billetes. ¿Qué presidente estadounidense está en la cara de los billetes de 100 dólares? Así estánme, por favor. Benjamin Franklin. Ahí, no salen. Y tampoco tendría mucho sentido. Así que bueno, gracias a todas y todos. No puedo saludar personalmente. Esto me duele un montón. Me gusta saludar. El hecho es procesamiento dinámico. Sí, que es un nombre que a mí particularmente me interesa. Vuelvo a esto rápidamente. Es muy difícil estar en una masterclass, en una clínica, en una presentación cuando tenemos que escuchar cosas, o a mí me costaba, entonces lo estoy trasladando, hablar a alguien de cosas que nosotros sabemos. Es lo más difícil del mundo. Es muy difícil. Y tiene un mérito enorme. Yo recién ahora, les puedo decir, y ya pasé los 40 años, que puedo estar tranquilo en una masterclass sin estar pensando en mi interior cómo rectificar a la persona que está hablando. Recién ahora. Antes siempre era como que estaba en estado de corrección perpetua. Pero no dijo, pero dijo, pero no dijo, pero le faltó decir, pero si dijo que el reyo, y no lo tradujo al arameo, pero lo tradujo al chino. Bueno, yo ya entré en plan Let it be. Lo que se dijo, se dijo, y lo que no se dijo, no se dijo, está. Respecto al procesamiento dinámico, no solo mi impresión, y esto lo charlamos mucho con compañeras y compañeros del entorno profesional, con técnicas y técnicos, mismo el profesor Kossiner, seguimos hablando básicamente de las mismas cosas. Tecnologías que tienen 60 años. Por eso se entiende, cuando el profe Kossiner dijo nuevas tecnologías, y yo dije, bueno, claro, entendiendo lo que dice el profe, pero están entre paréntesis lo de nuevo. Nuevo, nuevo, claro. ¿Qué hay nuevo? Bueno, es una pregunta para pensar. Yo vengo del entorno, primero, del estudio de grabación. No tuve la oportunidad de estudiar previo a ingresar a un estudio de grabación. El hecho de entrar al estudio de grabación fue primero, con lo cual tuve una cosa empírica muy fuerte, porque no había teoría, o había una teoría muy rudimentaria, que era la persona que estaba por encima de mí, y cuando entramos a un entorno nuevo, siempre hay mucha gente por encima de nuestro, que nos va pasando información, vamos absorbiendo información. Entonces, al principio, mi relación con los procesos dinámicos fue muy frustrante. Yo tendría más o menos 15 años cuando me dijeron, bienvenido, esto es un compresor. Y vino como la información, que es como una marea de información, que es errática, que es abundante, especialmente si está mal, y a cuentagotas cuando está bien. Que eso es una cosa que a mí, por lo menos, me parece que sigue pasando. No me puedo quejar solo de YouTube. En el aprendizaje popular, fuera de la academia, digo esto en defensa de la academia, pero en el afuera, la información precisa es a cuentagotas y la información pantanosa es a casco porrón. Es como abrir una canilla y es un gigante. Y todas y todos quedamos medio como atontados, como diciendo, uy, ¿qué era? Me atropelló un colectivo, ¿qué hacía el compresor? Yo no tengo una respuesta, sigo repitiendo lo mismo que me dijeron, en parte, sigo repitiendo como una forma de autoconvencimiento. A mí me dije, entonces, cada vez me doy cuenta que tiene más agujeros, eso que me dijeron, y también tiene falencias, las respuestas que yo voy encontrando, que en definitiva se desprenden en todos los casos de conversaciones con compañeras y compañeros. De que nos juntamos a hablar y como a nosotras y nosotros nos pica en una dirección, rápidamente la conversación va para el lado de la música, para el lado de las conversaciones técnicas y de alguien que descubrió algo y terminamos hablando de eso. El resto de la humanidad se divierte con lo suyo, nosotros nos divertimos con esto. Concreto. Yo prefiero cambiar la definición o las definiciones por una definición un poco más tradicional. Toda definición, como dijo el profesor Koczner, quien traduce traiciona, ninguna definición termina de ser absoluta, pero hay una aproximación. Para mí, un elemento más importante es decir qué hace porque muchas veces cuando respondemos a eso casi siempre dice, bueno, ¿qué es un compresor? Y me terminan diciendo qué hace, que en realidad no es la pregunta que me hicieron. ¿Qué es? No podemos hablar así como, digo, hablemos de filtros y ecualizadores y eventualmente tenemos que hablar de timbre, de espectro. Si no hablamos de eso primero, la otra conversación, digo, para mí, creo que para muchas y muchos, es como tiene pies de barro. Primero tenemos que hablar de eso, de cómo está compuesta una señal, de si tiene fundamental, tiene armónicos, y después de que uso una herramienta para intervenir eso. Porque si no, para mí a esta altura no dice nada. Así que bueno, para mí siempre por delante del carro va la idea de rango dinámico, el rango dinámico de la señal. Fíjense, no a casualidad, eso es pensar en lo macro, ¿no? Esta es una idea que yo le tomo al profesor Kossiner, un concepto que yo suelo escuché a él, no suelo escuché a otras personas, que es la micro dinámica. Yo en mi universo venía pensando en toda la señal, en desde que arranca hasta que termina. Nunca lo pensé como en un evento de la señal. Y eso es lo que conversando el profe dice, bueno, la micro dinámica. Y yo dije, ah, pucha, es interesante llevarlo de lo macro a lo micro. Porque ahí el comportamiento es diferente. Si yo hago mucho zoom out, veo ciertas cosas. Pero la cosa chiquita no la veo, se me escapa. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a hacer zoom, y en vez de mirar todos los eventos, golpes, intervenciones de una señal, voy a ver una, y hago mucho foco en eso, veo otras cosas. ¿Sí? Y en este contexto, digo, me parece que a todas y todos nos resulta importante separar lo que sucede y lo que percibimos. Esto para mí cada vez es más importante. Un procesador puede hacer una cosa o varias cosas. Pero después cada una y cada uno de nosotros va a percibir cosas diferentes. ¿Sí? Y me parece que la medida que nosotros hacemos esa salvedad e indicamos un poco de qué lado nos vamos a parar para hablar, es mejor. Es más amorosa la conversación. Tiene menos obstrucciones. Yo tenía preparado un apunte concretamente de un procesador dinámico. No es el mejor, no es el primero. Yo tuve la suerte en un tiempo trabajando en un estudio. Después ese estudio se mudó a España en un barco mayormente. El estudio se llamaba El comedor de los bucaneros. vuelvo a decir que yo no soy bucanero, nunca lo fui. Simplemente el estudio se llamaba así y en ese estudio estaba este aparato maravilloso, un dispositivo analógico con todo lo que eso implica. Y dije, bueno, venía usando otros dispositivos que hacían lo mismo, pero en ese dispositivo y con la ayuda de varias, incluso artistas, que también colaboran, ¿sí? Para mí, las y los artistas, primero, ya no llegan como llegaban antes. Un artista de la nueva generación llega con una cantidad de información asombrosa. ¿Sí? Porque ahora ya no son abstracciones, entelequias. Seguimos utilizando el lenguaje emotivo. Lo quiero azul. Sigue siendo válido. ¿Sí? Es discutible. Por ahí nos enojamos. Explícame qué cazo querés. No me digas, lo quiero azul. Pero somos nosotras y nosotros que tenemos la responsabilidad de transducir, y lo digo a propósito, traducir eso a decisiones. Estoy pensando en el contrato audiovisual, concretamente, en Michel Jean. Hay un acuerdo entre dos partes. ¿Sí? Nosotras y nosotros que escuchamos y vemos algo que sucede y se procesó de cierta manera para que la persona que escucha dice ah, la voz está azul. Y hay un consenso. No lo descubrí yo. A mí me interesó particularmente la idea del contrato audiovisual de Michel Jean porque claramente no solo se aplica al estímulo audiovisual y en general nuestros sentidos funcionan asociados y hay un montón de cosas importantes. Cuando yo descubrí este dispositivo me di cuenta que era diferente a los otros procesadores que supuestamente hacían lo mismo. Por lo menos en el entorno en el que yo tenía acceso. ¿Sí? Comparto, pido disculpas por la falta de organización estoy como dualizado porque vengo de dos apuntes uno que era originalmente el apunte con el que yo empecé a organizarme a ver si puedo hacer un poco evidentemente me deja hacer ese grado de zoom y no más. ¿Sí? Que es un apunte como en el sentido por lo menos lo pienso yo más tradicional. Empezamos con un chivo Eventide no me paga de ninguna manera y unos apuntes que inspirados en nuevos libros particularmente que veo de mi hijo Liberio dije ah, mi cerebro es mucho más feliz cuando yo veo dibujitos imágenes porque ya mi cerebro probó YouTube entonces ahora la misma información y esto me pasa todo el tiempo ahora les voy a buscar tengo un libro de tengo un libro bueno todas y todos pero me lo imprimí porque si no me cuesta leer Handbook of Acoustics perdón por el inglés de fíjense obviamente era un gringo Alton Everest se llama así literal en castellano es un chiste Alton Everest ¿Sí? y de nuestro amigo ¿cómo se llamaba? Cosi el de Principles of Digital Audio Ken Polman bien si señor Polman Ken Polman si nos interesa ese es un libro que el profe Cossinger y yo venimos leyendo hace 20 años Principios de Audio Digital es un libro que no se agota nunca es un Aleph Borgeano ¿Sí? bueno editó un libro con Alton Everest de acústica como un manual general y es un libro que está lleno de verdades es maravilloso pero a veces tiene 20 páginas y no tiene un solo dibujito dibujame algo Alton Ken poneme un dibujito tiene capítulos divinos sobre cosas que le pasan a las ondas refracción difracción reflexión poneme poneme una representación una ondita que viene que se golpea con un obstáculo ¿qué pasa? dibujame un cuarto de longitud de onda poneme un dibujo por el amor de Dios mi cerebro se aburre entonces empecé yo al menos justamente para no traicionar mi percepción a tratar de generar material con las falencias del caso que tenga justamente eso texto lo más escueto y preciso que sea posible con el lenguaje me parece que ese sí es una responsabilidad docente y de cualquier persona que se comunica incluso en términos de igual a igual yo tengo que tratar de expresarme lo más correcto que me sea posible si alguien tiene un término más interesante también me interesa escuchar lo más preciso lo más si se quiere académico porque ya está el resto del mundo para decir el compresor comprime ya está ya está el resto del mundo y bajo esa lógica esto es chiste que hacemos todo el tiempo con el profesor el compresor comprime el zapatero zapatea o sea si eso es verdad cualquier otra cosa es verdad bajo esa premisa si el tenista tenista bueno no no puede funcionar así no puede funcionar así yo hice una línea de tiempo traté de ser lo más preciso posible con las fechas le puse dibujitos le puse imágenes y aquí hay como ocho procesadores que son mitológicos no esto vamos a la antigua Grecia le preguntamos al ágora que en este caso podría ser la inteligencia artificial decime los es tipo un clickbait podría ser un tutorial de youtube los ocho procesadores que no te podés perder se me escaparon un montón y por lo menos estos son los que tuvieron penetración cultural en la argentina que yo experimenté y son con los que babeamos como diciendo ojalá pudiera cuando fuimos a tal lugar pudimos usar yo lo metí de colado al omnipresor yo creo honestamente que no está en ese listado de cosas favoritas podríamos hacer una trampa y agarrar gente por la calle y preguntarle incluso gente del palo del audio señor usted que opina el omnipresor forma parte de los procesadores históricos que tienen que ver con el tratamiento del rango dinámico insisto mi percepción es que se lo va a mencionar poco porque creo que es un procesador que llegó poco acá y en eso hay algo importante que dijo el profe es mi percepción es mi percepción solamente de entrar al sitio de Eventide y tratar de ver qué dice el diseñador Richard Factor que es un tipo muy interesante Eventide fue una marca adelantada en muchas cosas ahora les muestro un par de aparatos que son de conocimiento público no es que yo solo los conozco están tutorializados y representados ya son plugins muchos de ellos son digitales Eventide tiene algo muy interesante y es que fue una de las marcas de vuelta no puedo decir pavada fue la primera marca no lo sé no me consta pero fue una de las marcas que avanzó en el mundo de lo digital en los inicios como en la época de la oscuridad de lo digital bueno el caso es que si nosotros tenemos que ordenarlos cronológicamente el omnipresor está acá 1970s del lustro para el comienzo de la década y está rodeado de gente maravillosa fíjense tiene al lado el 1176 tiene abajo el distresor que es que sería como la persona más joven de ese grupo de ocho personas maravillosas porque fíjense que el distresor es como la herramienta más nuevita ¿no? habían pasado ayúdenme con las cuentas fíjense por ahí el bus compresor es como el ultimito más allá de que había otras cosas después ¿no? 1970 y pasaron buenos que no quiero decir burradas 24 años 1980 perdón 14 años hasta que apareció algo que hoy lo tenemos común y que si recorremos estudios de grabación en diferentes lugares del mundo incluso acá en Argentina incluso lo vamos a ver en plugin pero por ahí el profe Cossinger en su estudio en su cadena de procesamiento en las voces tiene un omnipreso para contener bueno parece que lo va a comprar el próximo año está esperando vamos a hacer una colecta luego para que el profe Cossinger tenga uno todas y todos tengamos uno pero tenemos el plugin y esa es una ventaja estratégica enorme ¿sí? entonces yo creo y esto es muy entre paréntesis porque tengo la misma información que tenemos todas y todos que fue un procesador caro después hablaremos del precio todo es caro para nosotras y nosotros eso es una lástima pero estuvo como demasiado ahí en la picota que era una frase que se usaba en mi familia estar en la picota ¿no? como estar ahí la marca tiene estos fierros por empezar acá yo estoy mezclando cosas el de arriba es uno de los primeros y es un delay digital pero es uno de las primeras herramientas ¿sí? si nosotros lo pensamos hoy en función de qué hay adentro de procesos procesadores de tiempo esto es súper rudimentario de hecho en el sitio de Eventay cada tanto se burlan de ellos mismos y de ellas mismas abren un aparato y dicen oh la edad de piedra ¿sí? como diciendo fíjense en vez de tener una memoria RAM había registros de desplazamiento ¿sí? que es un millón de hormigas empujando un container digo se mueve pero no es práctico ¿sí? lo que pasa es que hay que entender la tecnología en su contexto me parece que esa es una herramienta fundamental así que todos estos procesadores y en general hay un procesador que o dos o tres o cuatro que son históricos yo estoy muy apegado al H910 de Eventay que es un procesador muy interesante para la época es un procesador digital tiene un advenimiento en Eventay ya están por la H9000 fíjense la inflación está en todos lados ¿sí? pero el H910 es el primero después viene el H949 y esto en la década del 70 y 80 donde estábamos con esta cosa de bueno ¿y qué le pongo a la señal? para que el cerebro empiece a conectar neuronas que estaban apagadas ¿sí? hay una anécdota que se supone de vuelta esto es creer o reventar yo estoy repitiendo lo que me contaron de lo que me contaron y por ahí escuchamos todas casi todos eso David Bowie disco David Bowie bueno vieron que el productor David Bowie por lo menos el histórico tiene nombre de chalchalero si yo les digo Tony Visconti en general decimos es un fronterizo un chalchalero bueno no es Tony Visconti ¿no? hablando con el técnico de mezcla le dice che ¿y eso qué es? ese HD 949 perdón por el inglés después me pueden ayudar it fucks with the fabric of time se mete con la con el entretejido del tiempo podría ser una traducción ¿sí? bueno es una unidad de delay es un transpositor es un generador de imágenes estéreo es común después podemos ver un diagrama por bloques que armé en una época observando el esquemático ¿no? como diciendo bueno mira acá pasa esto entonces lo puedo traducir así y para mí ese procesador sí es muy interesante y el omnipresor también pero ese desde el punto de vista del procesamiento de lo que yo me niego a decirle efectos a mí la palabra efectos me pone me pone de la nuca yo prefiero decir procesos entiendo que en cierto contexto los procesos de tiempo y las modulaciones funcionan como un efecto con el efecto D ¿sí? pero a un procesador tímbrico y a un procesador dinámico me van a tener que matar para que diga efecto yo me voy a negar sistemáticamente si lo hago como compatibilidad con el lenguaje tengo que hablar con una compañera un compañero y yo así pero yo sigo diciendo proceso es un mambo mío ¿sí? me cuesta que la realidad se acople a mi percepción dicho esto fíjense otro modelo histórico muy interesante que yo también pude comprarme en plug la evolución del H949 el H3000 el H4000 ¿sí? y después dentro de la línea de los de los procesos de modulación hay dos aparatos que a mí también me fascinan el Instant Flanger y el Instant Phaser ¿sí? que son como cajas que resuelven todo ¿no? porque hay tanto parámetro ahí tan avanzado para la idea digo no sé si todas y todos tenemos presente está en plugin por supuesto Roland que es una fábrica también de cosas maravillosas en una época tenía y ahora es plugin el Dimension D que es básicamente un chorus una caja negra con cinco botones y es no hay chorus hay chorus 1 hay chorus 2 3 4 y 5 no hay un solo parámetro nada ni atrás tiene parámetro y es una caja maravillosa es pura felicidad lo que sale de ahí en contraposición y no le estoy cayendo a Roland no tengo ninguna autoridad moral Eventide se caracterizó esto es una percepción mía por acompañar con más parámetros que el estándar ¿sí? acompañar con más parámetros una posibilidad es pensar ya concretamente hablando de esto hablamos del procesamiento dinámico como notarán que tengo facilidad o encanto para hablar ustedes el profesor Koziner me apaga cuando se termina el tiempo no pasa nada ¿sí? se terminó Santiago el Omnipresor que tiene dos modelos y uno de la nueva generación hay una presentación muy interesante de nuestro amigo Alex U. Case no sé U de qué será que también es docente miembro de AES es un gringo básicamente que cuando salió la nueva versión del Omnipresor de hace dos años lo pusieron ahí a monigotear diciendo miren qué lindo fierro que sacó ¿eh? muy bien la verdad que está muy buena la presentación de Alex pero bueno obviamente tenía que apoyar la marca tenía que decir salió este aparato maravilloso nuevo mírenlo porque es imperdible realmente es imperdible y está muy bien orientado fíjense el chasis de este aparato gestionado en 1970.000 1973 1974 esta es la segunda versión la primera versión es todavía más sugestiva en su diseño la primera versión está desarrollada por el dueño de Eventide Richard Factor el diseño es claramente contraintuitivo es más el uso es contraintuitivo que esta es una palabra que a mí me encanta vieron que nos pasa mucho que el sentido común nos dice que esto que nos explican no puede ser así no no puede ser no no y empezamos a recular como diciendo uno se va para atrás como en un gesto de disonancia cognitiva como diciendo no no ese quien me está mintiendo no puede ser me tengo que alejar de esta situación ¿sí? bueno a mí me pasa todo el tiempo voy para atrás ¿sí? el Omnipresor básicamente tiene un manual muy interesante pero yo lo pensé como plantearlo como preguntas que es un poco como lo empecé a entender yo más allá de las consideraciones que después haremos es esto primero puse falencias y después me arrepentí porque trato de pensar para el positivo no para el negativo ¿no? nosotros en 1970 o hace 15 minutos tenemos que procesar señales tenemos una señal discreta o una suma de señales un submaster o todo el master o toda la mezcla y tenemos que aplicarle un proceso dinámico para controlar ¿sí? para adaptar eso y que reaccione de manera más eficiente el parlante que esté en norma una serie de decisiones técnicas que muchas veces es muy difícil compartir con el artista y tampoco es rol del artista entender cómo es la traducción de un parlante eso es algo que está en nuestro campo y nada más y si no tenemos que poner a explicarle eso no va a funcionar el disco se hace largo y el artista no va a querer pagar eso entonces yo lo pensaba así me interesa esto trasladarlo porque tampoco yo tuve una respuesta inmediata yo les muestro las respuestas que obtuve yo cuando me puse a pensar en esto ¿por qué lo pregunto? digo de cierto momento para aquí nosotros teníamos procesadores dinámicos que tomaban la señal por un todo la señal va estoy hablando del ancho de banda permítaseme esta interferencia ¿no? después discutimos pero Alto Neverest yo lo he leído otra vez hace poco me dijo que el ancho de banda o el espectro audible es de 20 Hz a 20.000 Hz tomemos lo que dijo Alto Neverest después discutimos si estamos sordas y sordos y igual el ancho de banda no es ese el caso es que el procesador toma por eso le decimos full range o de banda ancha toda la señal y esa señal tiene de todo ahí adentro hablemoslo en términos de periodos señales de periodos larguísimos señales de periodos medianos señales de periodos chiquitos así que ahí hay un desafío para mí y para todas y todos que usamos un procesador único para tratar de refrenar una señal que tiene componentes en 10 octavas del espectro audible ese procesador trabajando él solito yo no le puedo decir mira vos para todo o trabaja sobre todo sobre los graves sobre los medios sobre los agudos puede no tiene sentido pedirle eso desde el circuito de detección después si quieren consensuamos un poco el lenguaje desde las constantes de tiempo que son muy importantes es un nombre así como más las constantes de tiempo adelante el tiempo de ataque y el tiempo de relajación pero son esos nombres académicos que usamos para escondernos las constantes de tiempo el ingeniero capista bien entonces yo respondí esto yo personalmente que igual tampoco son respuestas sacadas no bajó un alien yo formo parte de una doctrina educativa y me crié en un estudio de grabación como nos criamos muchas y muchas bueno el primer desafío cuando un procesador toma la señal entera por el todo digo esto en oposición a un procesador dinámico multibanda que divide la señal en bandas en porciones en partes y a cada parte le aplica su propio umbral esto es muy importante su propia función de transferencia su propia relación de compresión pero para mí lo más importante por lo menos ahora a esta edad es que tenemos posibilidad de controlar para cada parte del espectro estaría bueno que también nos permita controlar el circuito de detección para cada banda no sé si hay plugins que lo hagan no lo sé me parece que cuando hay se controla para todo el mundo pero nos permite controlar las constantes de tiempo y esto es muy importante porque si yo tengo una señal que tiene un periodo muy largo perdón por la por la vaguedad ¿sí? bueno le voy a asignar un tiempo de ataque acorde a esa señal porque si no el procesador lo ve pasar yo estoy rápido pero esto va lento o estoy lento y esto va rápido ¿sí? entonces ese para mí es uno de los usándolo ¿no? como diciendo che mira yo puse el compresor acá lo estoy usando para lo que me dijeron o un limitador que igual son dos procesadores diferentes pero digo y lo puse como me dijeron para lo que me dijeron y se le están escapando acá ¿sí? y no lo está agarrando para esa idea que es la primera que nos presentan a mí cuando me presentaron los procesadores dinámicos concretamente el compresor me dijeron mira pibe esto es un mazo de milanesas y donde la señal se asoma ¡sa! vos le das ¿sí? las instrucciones fueran claras me lo dijo mi jefe Jorge Parera el profesor Kociner lo conoció ¿sí? y para mí cualquier compresor era un mazo de milanesas ¿sí? yo compraba milanesa dura y había que romperla cascotazos entonces claro obviamente el compresor nunca iba a funcionar como yo quería y fueron no les miento honestamente se los digo 10 años de frustración de para qué estoy usando un aparato que no sé cómo funciona porque en un punto me di cuenta que yo no sabía cómo funciona y que no hace lo que yo quiero eso es más dramático ¿sí? es como si yo ahora que soy pelado me hiciera la permanente no tiene sentido ¿sí? y yo lo seguía haciendo hasta que en un momento alguien se solidarizó con mi cara de pánico y escuchar que cuando yo agarraba la señal y la metía en el aparato la destrozaba y me dijo Santi era un jefe mío un poco más joven que era docente mío en la EMBA vos estás muy preocupado por el umbral por la matemática me dijo por la relación de compresión pero nunca te vi tocar las constantes de tiempo me lo dijo así literal Daniel Albano sigue en este plano así que se le puede preguntar ¿sí? y ahí se me corría un poco la cortina del baño dije además yo lo respeto mucho a Daniel vieron que siempre elegimos a alguien como mentora como mentor y che esta persona para mí piensa diferente y dije bueno si me lo dijo es porque evidentemente yo no lo estoy haciendo bien y le empecé a dedicar un poco de tiempo y esto mientras tanto yo lo iba conversando con profesionales del entorno che mira aprendí esto y me di cuenta que no solo es un mazo de milanesas que puede ser otra cosa y esta es mi experiencia personal y ahí medio que me amigué un poco más con el procesador pero si no era angustiante realmente porque además todo el mundo en nuestro entorno dice no puse un compresor y el compresor hizo lo que yo quise a mí el compresor no me hace caso soy un boludo es personal uno no lo piensa yo no tenía tanta herramienta docente como tengo ahora entonces pensaba que tenía un problema yo que es lo primero que uno se atribuye ¿cuál es la otra idea? bueno el principio de funcionamiento que hay adentro que esto es muy importante es tan importante fíjense digo esto es de conocimiento público que estamos en un momento en el que indefectiblemente estamos mezclando in the box usando software pero el software se empezó a dar cuenta que si presentaba una cosmovisión del universo que era yo soy un compresor perfecto se acababa la situación rápido porque a nadie le interesa un compresor perfecto porque esta es mi percepción como sé que compartimos en muchos casos somos personas no somos perfectas somos falentes y que lo que para nuestro cerebro cognitivamente le da veracidad es justamente eso que las cosas no son siempre iguales no somos un registro de almacenamiento ¿sí? digo yo no seguro estoy empezando a olvidar cosas importantes y si soy un registro de almacenamiento estoy empezando a fallar como tal entonces eso me empezó a pasar che yo no tenía por ahí muchos dispositivos tengo este bueno ¿qué hay adentro? ¿y por qué reacciona de esta manera? como es muy probable que muchas y muchos sepamos lo importante es que hay adentro del capot porque yo puedo tener dos autos los dos los acelero a fondo perdón por el ejemplo rudimentario pero los dos acelerados a fondo van a distintas velocidades no se trata simplemente de que yo agarre el potenciómetro y lo ponga todo a la izquierda ¿no? che adentro ¿qué hay? es muy importante eso ¿sí? y de vuelta especialmente cuando la señal es una sola cuando es una sola mil disculpas cuando es full range cuando yo estoy procesando una señal que es y lo digo en términos concretos creo que tiene dos acepciones compleja compleja porque tiene fundamental y armónicos o muchos componentes y porque además es compleja ¿sí? porque hay principios de funcionamiento percusivos principios de funcionamiento es un quilombo eso es un perenjenal es muy complejo ¿sí? perdón por el lenguaje quilombo no es un término muy académico otra cosa importante que a mí me llevó mucho tiempo y fue una de esas situaciones en las que yo dije opa ¿esto qué quiere decir? me empiezo a ir para atrás la topología cómo funciona adentro no qué hay no si hay una válvula un transistor no sino cómo están organizados los dos componentes fundamentales de un proceso que son para mí fundamentales puedo estar equivocado que son el circuito de detección el que detecta la señal y el circuito de reducción del rango dinámico el que hace el trabajo sucio el que cuando yo le digo ahora hace en mi caso era el mazo de milanesas adentro del compresor había dos personas una que verificaba la señal y le decía pegale y el otro que le pegaba ¿sí? entonces el circuito de detección por añadidura es muy importante digo esto porque por lo menos en mi situación era usar el compresor y son todos iguales no capito son todos diferentes ¿sí? y en parte cuando yo al menos empecé a tomar conciencia de eso se me abrió un vergel dije y si uso este funciona distinto y lo mejor del caso es que como ya tenía unos años usándolos me estaba empezando a dar cuenta de las diferencias cognitivamente ah ok sí acá los ataques de estos suenan distintos y yo le pego con el mazo de milanesas o si le pongo a alguien che por favor mi chiste personal pasaste el umbral me haces el favor de bajar un poquito dale copate ¿sí? no es lo mismo que venía a agarrar el mazo de milanesas ni te preguntas ¡sa! te golpeé bajá y después te lo digo ¿sí? bueno la topología por añadidura como dije el circuito de detección ya hablamos de la complejidad tímbrica y dinámica del programa sonoro básicamente de la señal ¿no? quisiera empezar por algo que todas y todos sabemos lo sabemos quiero decir intuitivamente ¿sí? lo sabemos lo intuimos esto a mí me produjo un problema enorme enterarme de esto ¿sí? de que hay al menos dos topologías en un procesador dinámico ¿sí? de que por ejemplo la señal ingresa ¿sí? no sé si estoy en la diapositiva correcta les pido disculpas por los dibujos ochentosos la señal ingresa ingresa por la entrada recuerden que en el mundo de la electrónica en un esquemático o en un diagrama por bloques si hay un nodo hay una copia de la señal entonces si la señal venía a decir circulando por acá se encuentra con un nodo y pasa algo que para nosotros en la vida civil es rarísimo imagínense que Santiago atraviesa el umbral y salen dos Santiago claro esa es la primer cosa que es completamente antiintuitiva y esto a mí me volvía loco mientras yo no me che y adentro el compresor ¿cómo sabe? ¿qué pasa? bueno no tenía una respuesta y como tiendo una tendencia a no preguntar por lo menos hasta cierta edad viví ahí se producen una copia de la señal o dos copias y mientras que la señal original va al circuito de reducción de ganancia permítame esta simplificación el que efectivamente va a cambiar la función de transferencia o atenuar ¿sí? o bajar el volumen lo que quieran hay una copia que va al circuito de detección le dice bueno yo tengo esta señal que es la misma señal a la que tengo que atenuar la tengo acá y la tengo que medir y medir yo esto lo sé por profesoras y profesores de física es comparar comparar contra algo tomar una referencia ¿sí? el circuito de detección es bastante más complejo que una caja ya de por sí tiene dos partes adentro ¿sí? pero vamos a dejarlo ahí entonces el circuito de detección verifica el nivel de esa señal contra una referencia que por ejemplo puede ser el umbral y por eso yo puse esta línea de puntos acá que simplemente de puntos porque no hay transmisión de señal es simplemente un aviso che yo acá me doy cuenta que la señal superó el umbral y le digo Kossinger pegale y Kossinger es el circuito de reducción de ganancia ¿sí? entonces esta es la primera arquitectura claro y Kossinger le da con el mazo de milanesas perdón por el profesor Kossinger por síntesis es Kossinger ¿sí? y después viene el circuito de ganancia y de salida todos los procesadores tienen un output gain después podemos discutir si es automático si no es automático es otra discusión para mí esto tenía sentido hasta que me dicen atento campeón porque mirá que la cosa también puede hacer así como lo vemos acá abajo la arquitectura feedback y esto a mí me produjo un montón de problemas cognitivamente yo dije no, no puede ser me empecé a alejar dije como la señal que va al circuito de detección ya la procesé no tiene sentido ¿sí? yo tenía un entrenamiento en electrónica yo ya más o menos me habían hablado de lo que es un amplificador operacional y de la retroalimentación negativa pero a mí también eso me hacía ruido no logré conectar esas dos ideas hasta que alguien me dijo bueno, mira pensalo desde esa perspectiva pero igual yo estaba incómodo con esto no puede ser esto está mal me alejo ¿sí? esta persona me está mintiendo o por lo menos se está burlando de mí ¿sí? era una topología y encima cuando me dicen no, pero mirá todos los procesadores dinámicos históricos estos que vos anhelás funcionan todos así ay, me puse a llorar tremendo me mintieron qué traición no los entiendo pensé que los entendía y no los entiendo ¿sí? con lo cual se me produjo un problema enorme que es cómo uso un aparato que no entiendo cómo funciona en mi obsesión por entender yo hice en la nueva versión una suerte de es un juego ¿no? es que hay adentro de un compresor como les decía justamente esto que es esta nueva serie de apuntes que no estoy vendiendo en ningún lugar que son simplemente para mí para mi hijo Oliverio y para algunas y algunos de mis estudiantes de tratar de acercarnos dentro de una representación es clave la palabra representación no es lo que está pasando si no tenemos que abrir un esquemático ¿sí? y ahí como yo tampoco construí el aparato no puedo certificar al 100% que ese esquemático hace lo que yo creo que hace y ni hablar de si se lo preguntamos a la inteligencia artificial le mostramos un amplificador operacional como preamplificador y me dice que es un oscilador no, deja no me ayuden más voy yo solito ¿sí? entonces bueno esta es la idea ¿sí? fíjense que uno de los elementos importantes es que la señal ¿sí? cuando ingresa ¿sí? hay un nodo acá así que se produce una copia de esta señal abajo arbitrariamente eso puso el circuito de detección que en realidad tiene dos partes ¿sí? o tres porque fíjense que la señal ni bien ingresa al circuito de detección primero se encuentra con esto que es una forma de representar procesos tímbricos y ahí viene la cosa importante por lo menos que a mí me pareció importante el omnipresor cabe destacar que para cuando yo me lo encontré el omnipresor ya tenía una edad yo no me lo encontré en 1974 ¿no? ¿sí? ya era un aparato conocido después esa señal de que nosotros vamos a decirlo así poco académicamente la filtramos si queremos es una opción va un circuito de detección este es el circuito del que nosotros hablamos que en realidad tiene dos partes detecta la señal o el nivel de la señal pero hay dos opciones porque esto es muy importante si es una señal constante que tiene un valor una tensión constante no hay nada que argumentar ¿qué valor tiene? 1,5 siempre pero estas son señales de alterna literalmente alternan entonces es más jodido el asunto ¿sí? ¿cómo encuentro una forma? esta es una respuesta que ya tiene 400 millones de años ¿valor de pico o valor eficaz? ¿sí? no la respondí yo la entendí estudiando electrónica básicamente ¿no? y estudiando trigonometría por lo menos yo para mí que es ¿cómo mido el nivel de una señal que tiene valores que conmutan que cambian? bueno ¿valor de pico o valor eficaz? es un consenso de la humanidad y no es que yo lo apruebe o lo desapruebe es lo que hay y me parece fantástico ¿sí? después de eso de que nosotros yo lo dibujé acá muy torpemente obtenemos como un perfil de la señal vamos sí al circuito de detección que compara ese perfil contra un valor por eso yo lo puse acá como a continuación fíjense el circuito de detección tiene un detector de valor de pico o valor eficaz y después de que hicimos este perfil comparamos contra esta línea de puntos que si ustedes quieren es el umbral recontra simplificado un comparador toma dos magnitudes y me ahora sí ahora no ahora sí me avisa cuando sí o cuando no o cuando ustedes quieran se hace con un amplificador operacional sin realimentación se puede hacer con dos transitores es el circuito más viejo del universo y es maravilloso porque es comparar es una balanza ¿sí? y avisa y le avisa ¿a quién? al circuito de de conmutación o computación de ganancia o reducción de ganancia no siempre reduce si es un compresor es un circuito de reducción de ganancia si es un compresor por lo menos el downward después discutimos el otro ¿sí? el otro tipo entonces avisa y ese procesador hace lo suyo para mí en ese momento lo más concreto era pensar que en el circuito de reducción de ganancia había alguien con una mano en un fader porque se parecía a la idea que tenía yo de que es controlar el rango dinámico y que cuando le avisaban bajaba el fader y eso me sirvió un montón che superó el umbral plácate bajo el fader después vemos cuánto pero me ayudó también a entender la idea de las constantes de tiempo yo no puedo bajar el fader instantáneamente desaparece en 0 dB y en el mismo instante de tiempo aparece en menos 6 eso no existe ni siquiera para los que venden plugins y siempre en el mundo digital está la idea de que me puedo vituperar las leyes de la termodinámica y al pobre Newton mentira tienen que regirse por esas reglas no importa el argumento de venta no pero yo utilizo un modelo FIR o un modelo IR no le mientas a la gente está sujeto a esas leyes universales así que si vos haces cochinadas con el ecualizador y con la pendiente cambia de nombre si no se llama rizado se llama ringing pero igual tiene un impacto así que no me mientas más y metete las siglas de lo digital en el converso no vamos a tolerar ese tipo de comportamiento no como es digital y vos no sabés lo digital de usage máquina no 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 me faltes el respeto de esa manera no no a esta altura no bien esta es una configuración que yo entiendo este es el omnipresor uno de tantos que fue feedback si y esto era una arquitectura una topología perdón una arquitectura que yo podía entender ah ok entiendo no feedback no feed forward perdón que mienta o feed forward esto yo lo podía entender entra la señal hago una copia la señal que voy a procesar va para un lado y la señal que voy a utilizar como referencia va para otro pero corren juntas o lo más juntas que pueden correr entonces cuando la copia que va al circuito de detección supera el umbral yo bajo el fader acá listo eso para mí era maravilloso ahí hubo un vínculo con ese aparato porque yo dije si entiendo esto puede funcionar para mí yo me tomé la atribución de recortar bueno después por supuesto acuérdense que esto es muy habitual acuérdense tenganlo presente como sé que lo tienen perdón por atribuirme cosas que no me corresponden que hay procesadores que pueden conmutar su comportamiento que pueden ser feedback y fed forward perdón por el open english que en general son cierto tipo de procesadores se los atribuye fundamentalmente a las arquitecturas BCA pero no son los únicos que lo hacen y hoy en día cualquier plugin puede con un conmutador con un botoncito cambiar de topología consideremos esto no principio de funcionamiento sino topología que es como están interconectados el circuito de detección y el circuito de reducción del rango dinámico dónde es la relación si antes o al mismo tiempo o después digo pensémoslo así siquiera y estas cosas ya están en el omnipresor ¿por qué? porque hay algo muy interesante que nos pasa a nosotros que es en el mundo digital es fácil adivinar el futuro ni siquiera es adivinar es conocer ¿sí? en el mundo digital si la señal ya está ahí ¿sí? porque la señal está ahí y nosotros sabemos que hay algún concepto que se llama buffer que cuando lo aplicamos a el mundo digital es bueno el cursor está acá yo pongo play pero no arranca instantáneamente para la percepción de un ser humano pueden pasar 500 microsegundos para nosotros yo ni me enteré pero en esos 500 microsegundos hay un buffer algo que está leyendo la señal y está almacenando en un vector de memoria así que vos la señal ya la conoces porque eso es un proceso digital y la señal no está transcurriendo en tiempo real pero en el mundo analógico esto es un desafío enorme ¿cómo hago para conocer la señal los números de la lotería antes de que se juegue que es el chiste después no me sirve y el omnipresor es el primero que plantea eso nosotros le decimos y este nombre a mí no me gusta nada lo estaba pensando el otro día compresión predictiva no a mí no me gusta porque predecir está basado en una cuestión estadística ¿sí? todos los días que el profesor Kossiner se corte el pelo está más lindo ¿sí? estoy simplificándolo ¿sí? una predicción estadísticamente es un modelo matemático ¿sí? y nosotros lo podemos pensar como junto información y puedo extrapolar de un intervalo cierta información para predecir un comportamiento puedo interpolar dentro de ese mismo intervalo o extrapolar o puedo hacer las dos cosas si yo quiero predecir un comportamiento y esto es viejo como el mundo digital pero en el mundo analógico es muy difícil hacer eso el omnipresor fue el primer procesador esto a mí no me consta lo estoy diciendo a pico de jarro que dijo ok yo voy a pensar una alternativa para que vos puedas hacer compresión predictiva en términos más concretos pensándolo así y esto tiene sentido si la topología es speed forward porque si es feedback no tiene sentido si la señal ya pasó entonces la señal que bueno acá hay algo importante yo lo que puedo hacer o al menos lo que podía hacer en el mundo analógico porque no había dos opciones era que la señal que iba por acá arriba la señal original la que va al circuito de reducción de ganancia se retrase en el tiempo en relación a la que va el circuito de detección retrasar no la señal que va al circuito de detección porque si no no me sirve yo tengo que adivinar el futuro o predecir el futuro que igual no es la idea sino que la que tengo que retrasar es esta si hay un modelo que yo vi en un libro que les recomiendo mucho un amigo nuestro el profesor Gau Brón que es una suerte del ágora contemporáneo en un momento yo le fui a preguntar hay que decirle indio porque si le decimos el indio se enoja bueno acá está el diagrama el diagrama por bloques che indio hay algunas cosas que me interesan sobre señales o pequeña señal audio de pequeña señal que es lo que está antes de la preamplificación pequeña señal o incluso después de la preamplificación también pequeña señal es considerado pequeña señal y me recomiendo un libro el libro de Douglas Self Douglas Self es un astronauta de AES en general todas y todos conocemos o vamos a conocer te cambia la vida divino Douglas Self fue durante mucho tiempo el jefe de diseño de Alien & Hit gente inglesa diseñando las consolas Alien & Hit ahí tenés un logo hay un logo de un disco de AES bueno y Alien & Hit es tradición y tiene por lo menos unas consolas incuestionables desde el punto de vista del audio consolas concretamente analógicas de estudio también es una marca que sigue andando y Douglas Self está muy relacionado con AES tiene mucho paper en AES y escribió uno de seis libros que andan dando vuelta que se llama Small Signal Audio Design perdón por el pollo chicken repollo red chicken ¿cómo se podría traducir? ayúdenme porque los sustantivos van primero los calificativos después Small Signal Audio Design sería diseño para proceso de señales de baja pequeña señal bien y ahí habla de todo de todo es un libraco hermoso y habla de procesamiento dinámico y muestra un modelo desarrollado por la BBC que es básicamente esto esto que les muestro acá es un procesador dinámico Fed Forward donde la señal que va al circuito de reducción de ganancia pasa por un si lo lo encontramos traducido es un retardador por eso tiene la letra T porque es algo que toma esa señal y la retrasa en el ¿en qué la va a retrasar? ¿en el espacio? bueno no es un procesador la retrasa en el tiempo me encanta sentir la necesidad de justificar que la retrasa en el tiempo bien entonces un demorador un demorador un retardador un demorado que es un concepto que también conocemos del sonido en vivo el demorado y lo hace con un filtro pasa todo un all pass filter que es un diseño muy interesante lo que pasa que el retardo que le puede producir es muy chiquito en el diseño en el diseño que yo vi de Douglas Self esto produce un retardo un retraso una demora de la señal que va al circuito de reducción de ganancia de 600 microsegundos igual es un montón y para una parte importante del espectro representa un ciclo completo pero con que ya representaron un cuarto de un ciclo en ciertos contextos está bárbaro 600 microsegundos digo tomemos la idea de que para nosotras y nosotros el mero hecho de decir un segundo es ya el hecho de que ya sucedió y bueno sumémosle seis ceros y esa es la relación si uno quiere hacer una conversión caprichosa un millón de segundos ayúdenme y veamos cuánto es eso en minutos esa es la información más o menos medio tirado de los pelos que nosotros que cierta parte del espectro tiene porque esto obviamente funciona para cierta parte del espectro no para todo el espectro de ventaja el circuito de detección el que tiene que indicarle al circuito de reducción de ganancia tiene una ventaja de 600 microsegundos yo sé para adelante lo que va a pasar en 10 minutos yo estaría aquerenciado en la agencia de quiniela igual 10 minutos no me va a servir cierra antes pero en el casino por ejemplo 10 minutos para la ruleta creo que es un montón y para el póker bien siempre un uso no académico esto por supuesto en el mundo digital hoy es recontra hiper mega fácil no solo está en los de AW el profesor Cossinger y yo padecimos mucho tiempo un aparato espantoso que creo que es tan espantoso que lo saqué que eran estos de vuelta para el lenguaje académico dispositivo de grabación y reproducción multipista esto es cuando el estudio seguía siendo un lugar donde si la computadora no andaba el estudio andaba igual este aparato se plantaba era económico pero si la computadora que a veces ni existía no funcionaba el estudio seguía andando hoy hemos perdido una autonomía enorme está bien que las pantallas azules son mucho menos habituales pero este aparato hacía que el estudio funcionara podía estar conectado con una computadora porque es un dispositivo digital pero si la computadora tiraba pantalla azul el estudio seguía andando por supuesto esto venía con un control remoto pequeño que venía gratis en la argentina que sucedía el fabricante te decía no 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 viene con el little remote control me lo tenés que comprar aparte lo que si era aparte era que la gente de alesis nos vendía esto salía tres mil dólares y esto mil un gran control remoto que nos permitía controlar ocho de estas hermosas máquinas de tecnología modular ocho por ocho sesenta y cuatro canales de grabación y reproducción consideren los costos en función de una máquina de cinta abierta un Studer a ochocientos veinticuatro canales en todas nuestras córneas y nuestros órganos blandos contra veinticuatro canales en nueve mil dólares otra tecnología otra discusión pero eran veinticuatro canales si entonces esto ya existe acá yo con este aparato le puedo decir a este dispositivo estas señales que están adentro de estos canales reproducirlas más tarde en realidad lo que hacía era reproducirlas en tiempo real las enviaba una memoria y la memoria la volcaba más tarde no es ninguna ciencia es como si ustedes me dicen Santi ponete a leer este libro y empezá a contármelo media hora más tarde listo ya está es un registro de almacenamiento ni siquiera es un registro de desplazamiento es un registro de almacenamiento almaceno información y después la tengo que volcar y yo le puedo decir cuánto en milisegundos en samples en muestras ¿sí? la arquitectura de la conexión lo que propone Eventide es un poco engorroso había que tener dos omnipresor para hacer este chiste y teníamos que tener una unidad de delay con lo cual se hacía un poco molesto primero vamos a ver el Eventide de frente y de atrás ¿sí? fíjense la parte posterior no tiene conectores en el sentido tradicional no esto es otra historia esto fue en franco desuso primero porque la gente en cierto punto no sabría qué hacer con ello cuántos procesadores físicos de hardware físico de hardware redundante siguen teniendo ese tipo de conexiones ningún ni este mismo modelo fabricado ahora ¿sí? entonces nosotros acá tenemos cierta flexibilidad fíjense que abajo se establece una suerte de referencia de cómo hacer un procesador que ya conoce el futuro ¿sí? a referencia la entrada de control de voltaje cv input es como la entrada al circuito de detección vamos a considerar eso fíjense entonces nosotros tenemos una señal de audio que llega al primer procesador al omnipresor ¿sí? entra esa señal también va en paralelo copiada a una unidad de delay sale de la unidad de delay y va a la entrada de un segundo procesador ¿sí? o sea que la señal de audio per se que yo voy a procesar que vino por acá entró acá ¿para qué entró acá? para que yo tenga una copia de esa señal para enviar al circuito de detección que esté con el mismo tiempo que no se retrase pero la señal que va al circuito de reducción de ganancia pasa por acá la de arriba por este delay line delay line después sale de acá y entra acá y esta es la señal que yo me llevo en el segundo procesador el circuito de detección conoce el futuro ningún procesador hacía eso y menos en 1974 ningún procesador analógico lo hizo después no el bus compreso el SSL no lo tiene ninguno lo tiene nunca nada si no venía con el digital no venía no existe no hay el único que lo tiene es el omnipresor después otras cosas menores a mí una cosa que me pasó viendo bueno lo plantea así como en una línea de tiempo la señal que va al circuito de detección está adelantada o la señal que va al circuito de reducción de ganancia está retrasada dos milisegundos acá se los plantee con todos aparatos de Eventime no respeté la lógica porque acá tendría la señal que es de color verde es la señal que va acá que yo la puse azul soy un salame esta señal tendría que ser la verde y esta señal la señal que va al circuito de detección tendría que ser la roja que está adelantada en el tiempo la realidad es que la otra está retrasada no se pueden adelantar cosas en el tiempo por lo menos no en el mundo digital eso es una discusión que podemos plantear en el mundo perdón no en el mundo analógico esto existe en plugins existen un montón a esta altura nos cae como la lluvia yo puse este caso pero bueno lo podemos hacer el Ria Comp tiene para hablar de Reaper tiene comportamiento del que yo no quiero decir que es predictivo adivinatorio pero yo acá me tomé el trabajito de extraer de Eventide están ahí dando vuelta por todos lados dibujitos porque era lo que me interesaba fíjense Eventide tiene esa misma política te explico las cosas que hace este procesador con dibujitos y dije ah bien esta gente me interesa yo quería leerles para no robarles más tiempo perdón por el por el revoleo otra cosa si finalmente que me interesaba no sé cómo estamos de tiempo estamos al horno que enviamos al circuito de detección tanto si la señal que yo quiero procesar es mono como si es estéreo esto es muy importante que es lo que envío al circuito de detección vamos a un ejemplo tradicional en una topología FedForward o sea la señal que va al circuito de detección llega al mismo tiempo que la señal que va al circuito de reducción de ganancia vamos a considerar eso ¿sí? bueno no hay mucho para hacer la señal que llega es la señal que entró ¿sí? bien particularmente si la señal es mono después discutimos el external sidechain ¿sí? que esa es una cosa también que la hizo el omnipresor primero y después vino todo el mundo como diciendo yo yo me acordé me acordé ya está ya lo conseguí tarde pidaste cuando la señal es estéreo fíjense esta ternura esto fue un estándar para nosotros en la década del 90 el 36-30 no hay aparato más raro para comprimir una señal que esto espantoso al estándar que vimos en esas fotos ¿no? contra esos ocho procesadores ¿no? esto es empujar la piedra hasta la cima de la montaña a ver cómo cae y volver a empujarla si si fuera ¿no? el que tenía que hacer esa tarea todo el tiempo porque se había escapado de la muerte bueno es una tarea horrible pero para nosotros pero para nosotros es maravilloso Alesis es sinónimo de grandes procesadores a bajo costo ¿sí? a costo comprable este comportamiento es el comportamiento habitual cuando nosotros tenemos un procesador dual que en una unidad de rack es una medida horrible en pulgadas nos permite procesar dos señales y en el medio está ese hermoso botón donde yo le digo al procesador bueno yo te estoy enviando dos señales independientes que no forman parte de un bus estéreo y quiero que las proceses por separado entonces son dos compresores mono o para el caso la otra alternativa recuerden era presionar ese botón y decirle che mira esta señal que viene por el canal A y por el canal B no son dos señales mono disociadas son dos señales monos que forman parte de una señal estéreo la que viene por el A es la izquierda es nuestra doctrina izquierda impar derecha par y la que viene por el B es la parte derecha y apretábamos este hermoso botón del channel mode y nos pasábamos al estéreo link que hace según el manual literal el circuito de detección para detectar cuando supero el umbral agarra las dos partes hace una suma obviamente mono y la envía al circuito de detección esto es estéreo link estéreo capital hay mucha gente que para garantizarse cierta simetría en la compresión comprime una señal estéreo con una arquitectura dual mono fíjense ahí que maravilla siempre en el medio el botón y por supuesto como ahí les mostró el profe Cossiner ese botón esa llave de posición para no decir botón nos va a decir que cuando ah estéreo couple fíjense claro es de BX ¿no? es de BX en BX es estéreo couple y fíjense que indica cuál es el master porque los parámetros del channel B quedan override override anulados ustedes controlan la compresión de las dos señales con los parámetros del channel A ¿sí? es doctrina tiene sentido ya que estoy enviando la suma mono de las dos señales tengo un solo umbral una sola relación de compresión si no es otra cosa ¿sí? esto es genial hay una tercera opción que con el tiempo fue algo que planificó el omnipresor pero que igual fíjense esto es estereolink cuando nosotros hablamos de un glue compresor de un compresor que por defecto asume que va a comprimir una señal estéreo recuerden que esto es decir che ¿qué hay en el master de una SSL de los modelos más rudimentarios hasta dentro de 500 años? y hay un bus compresor que funciona estereolink fundamentalmente a falta de un nombre mejor a esta arquitectura ¿cómo le pusimos? Stereoxor ¿sí? Stereoxor o esto o esto pero excluyente no es una compuerta or o esto o esto pero si se dan las dos sí o pago con tarjeta o pago con efectivo pero no voy a pagar con las dos no voy a ser tan salame con tarjeta y con efectivo ¿sí? solo es verdad la salida de esto cuando o una es verdad o la otra es verdad es un disyunción exclusion xor ¿sí? no es una nor ¿sí? no es una negación es una exclusión entonces fíjense no es que yo lo inventé de la nada y les digo no, sí hay algún aparato que lo hace esto es un procesador súper habitual de hardware y de plugin no es el único fíjense que acá pone ¿sí? en su configuración y en definitiva acá lo explica fíjense es el año 1979 coetáneo con el bus compresor y un poco más tardío del omnipresor de Eben y conmigo también ¿qué cosa chiqui? y conmigo también es coetáneo con vos bien entonces ¿cuál es la idea? bueno verifica los niveles de los dos lados o de las dos señales y envía al circuito de detección la que a cada instante tiene más nivel valor de pico no valor eficaz valor pico o valor pico ¿sí? no envía la suma de las dos en mono por otro lado las dos señales son mono si la suma igual es la suma mono pero podría ser la suma en estéreo ¿sí? pero no la estaría sumando las estaría incorporando toma a cada instante no sabemos de cuánto tiempo es la ventana la señal que tenga más nivel o más valor de pico más nivel en la práctica ¿sí? ¿cómo es el circuito de detección? ahí hay que ver cada procesador última cosa que nos pasa a todos la señal cuando es full range al compresor único el problema que tiene es me confundo porque la señal que me das tiene un montón de graves y eso me vuelve loco porque hay mucha carga de graves y yo acá que nosotros por ahí ni percibimos pero está ahí y hace que el compresor se dispare hoy en día pongo un filtro en la señal de control bueno omnipresor 1974 hay un triste capacitor en serie con la señal con una resistencia en paralelo trabajando como un filtro de graves para la señal que va el circuito de detección esto está yo les dejé acá el esquemático el esquemático al principio parece una berenjena pero en la medida que yo lo vi dije ah que gente amorosa fabricaron este aparato increíble y además me lo hicieron facilito de entender acá entra la señal lo vemos ahí audio input fíjense que llega acá bass cut o cut o no o lo corto o no lo corto es un filtro un filtro de graves capacitor en serie listo ya está no puedo elegir la frecuencia de corte del filtro no puedo elegir la pendiente no puedo elegir nada pero tengo un filtro de graves para la señal que va el circuito de detección eso es un salto ay hermoso si hoy en un día W lo hacemos en 30 segundos ah ponerle así una copia al canal ni siquiera tiene sentido hacer todo ese engorro si completamente inútil armar dos canales para hacer eso si no es para demostrarlo desde el precámbrico cuando sufríamos hacíamos esto y mostrarle a alguien que necesita tres canales para hacer esto que era poner un filtro si después lo que yo copié y no las y los voy a aburrir porque entiendo que ya está son pasos de comedia que pusieron los fabricantes uno solo que con este me reí un montón y tienen mucha información me va a pegar el viejazo antes los procesadores incluían información maravillosa bueno creo que lo saqué pero está en el está en el manual y tiene unos pasos de comedia divinos si donde explica básicamente que si no querés que el técnico o la técnica se escapen lo uses con moderación pero confiesa abiertamente todo lo que hace no es una caja cerrada donde ocurre magia te lo explico hice un aparato de la hostia y te lo cuento es cierto omnipresor tiene una tradición más que nada en los procesadores digitales en toda la línea DDL de que agarraban las memorias de los registros de desplazamiento y los rayaban para que no sepas que microchip comprar pero bueno fuera de eso son una casa de puertas abiertas que eso es algo que el plugin no ofrece yo no puedo en general ver el código fuente en algunos casos si pero si el cocinero hace un plugin y me lo vende él por ahí si pero el resto de la humanidad no me va a mostrar el código fuente bueno gente muchas gracias si perdón por los exabruptos pertenezco a una generación que se está reconfigurando de a poco muy de a poco espero que les haya parecido de interés en tal caso les agradezco y bueno que tengan una hermosa jornada si mis afectos para la próxima o el próximo disertante me quedaría aquí un poco tomando mate y acompañando muchas gracias muchas gracias a vos Santi la verdad es que fue fue muy fue muy lindo muy grato y super informativo gracias bueno ahora cerramos un rato el el zoom y lo volveremos a abrir con la próxima charla así que quédense por ahí que es caso un rato un rato